¡Suscríbete al canal! Un gusto estar por acá. Bueno, ¿cómo estamos? Decías, estábamos en un 80 y pico por ciento y ahora seguramente un poquito más. Sí, la última, digo, no son números exactos, son muestreos que hacemos de 1.600 personas relevadas, nos dio el martes 88 por ciento, con el anuncio, ¿no? A partir de hoy, estamos en jueves, ¿no? Sí, arrancó hoy. A partir de hoy empieza la obligatoriedad y la semana que viene vamos a hacer otra medición, estamos seguros que vamos a seguir moviendo. Eso va a quedar muy poquita gente rebelde. ¿Y cómo se llega a la obligatoriedad y cómo se implementa, que es lo más difícil? Se llega a producto de que habíamos ido por la exhortación, que estuvo bueno, hubo mucha gente que se plegó a esa exhortación, pero nos estaba quedando un 20 por ciento, para hablar de números, que todavía no lo utilizaba. Y se estaba empezando a dar también, así como se puede generar rispidez por muchas cosas, el ómnibus es un microclima, que no hay una convivencia. Se estaba empezando a dar que la gente decía, bueno, ¿por qué yo uso y usted no usa? Y se estaban dando esas discusiones, se estaba trasladando eso al personal de plataforma, a los conductores, a los guardas. Lo vimos el viernes 8 en el Consejo Consultivo, que es un ámbito que tenemos de trabajo con sindicatos, empresas, usuarios que están representados, y hubo unanimidad de criterio de que era necesario dar el paso de la obligatoriedad. Lo que no tuvimos unanimidades fue en cuanto justo a la parte que viene más complicada, que es cómo hacemos los controles. Lo que sí acordamos es que en este caso, esta situación no va a estar a cargo ni del conductor, ni del guarda, no queremos que sean la primera línea, que tengan el problema de decir sube, no sube, la idea no es esa. Además que en muchos casos ya están sobrecargados de tareas, ¿no? Sobrecargados de tareas con una situación que se habla muy poco del transporte en general, está muy complicado el tema económico, porque cayó un 80% en la recaudación, mucha gente en el seguro de paro, o sea, como está todo el país, ¿no? Entonces no le queríamos agregar un elemento de tensión que no viene bien. ¿Y cómo lo piensan regular entonces? Lo que vamos a hacer es, va a estar a cargo nuestro de la Intendencia, el control, con nuestros cuerpos inspectivos, que no son solamente los de transporte, vamos a arrancar con los de transporte, pero también tenemos inspectores que se conocen como de Inspección General, son los que controlan lo de las mascotas, el tema de la basura, y ahí, bueno, vamos a tener que seguramente trabajar con la asistencia de algunos policías, también eventuales, que la Intendencia tiene para diferentes tipos de tareas de fiscalización y vigilancia. Lo que todavía no tenemos definido, y va a ir un proyecto de decreto a la Junta Departamental, esto también se acordó en el propio Consejo Consultivo, no tenemos definido exactamente qué ocurre, si a pesar de todo esto que estamos haciendo, hay una persona que dice, yo no uso el tapabocas. Entonces ahí estamos discutiendo. ¿Los controles empiezan hoy? Sí, hoy empieza... ¿Y qué pasa hoy si encuentro una persona sin tapabocas? Vamos a ir a la intimación, ¿verdad? Vamos a abordar a la persona, nuestros inspectores van a tener un tapabocas para ofrecerle a la persona. Ahora, yo pienso que vamos a estar en muy pocas necesidades de intervenir. Pero se podría llegar a multar en el caso, por ejemplo, que la persona no... Bueno, podríamos llegar a multar cuando tengamos la norma, ¿no? Hoy por hoy no tenemos esa herramienta, pero no la descartamos, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? ¿También es obligatorio el uso de tapabocas en los transportes públicos? Lo que dice la resolución específicamente es que todo el mundo lo tiene que usar, excepto los niños menores de dos años, que eso es una recomendación de la sociedad de pediatría. ¿Qué puede ser peligroso? Sí, exacto. Bien. En un principio se habían distribuido tapabocas gratuitamente. ¿Sigue estando esta modalidad? Estamos distribuyendo. En el día de ayer yo participé, fui a una de las actividades ahí en el centro de Montevideo. Hoy estaban por la avenida Beloni. Tenemos unos 100.000 tapabocas que además hicimos un convenio con el Sindicato Único de la Aguja que tampoco nos entregó los 100.000. Nos va entregando, llevamos unos 25.000 entregados. Y la idea es continuar y además, de lo que te decía, que los inspectores puedan tener, también en las unidades estamos instrumentando que haya una pequeña cantidad. No quiere decir esto que la gente suba, pida el boleto y el tapabocas, ¿no? No da los números para eso. No, no, lo ideal es que cada uno tenga el suyo en caso de que sea un imprevisto. Exacto, que haya una pequeña cantidad ahí para poder asistir a una persona, si lo perdió, si lo extravió, si lo olvidó. ¿Qué pasa en el caso de mantener el distanciamiento social, en el caso del ómnibus? Bueno, allí hemos hecho un trabajo, diríamos, casi quirúrgico, porque tenemos, en función de la tecnología que tenemos instalada en la flota, hoy podemos saber qué ómnibus y a qué hora iba con sobrecarga, ¿no? O qué carga llevaba. Ustedes se habrán informado acá también que cuando hicimos la primera reducción de frecuencia, que fue para tratar de achicar un poco la pérdida, ¿verdad? Y para, a su vez, darle sostenibilidad al sistema económico, que redujimos en un 40% las frecuencias. En ese momento tuvimos algunas dificultades, sobre todo en horario pico de la mañana, bien temprano. Allí operamos rápidamente y, bueno, las empresas, cuando nosotros detectamos, o ellas mismas detectan, refuerzan la frecuencia y hemos venido estabilizando la oferta con la demanda. A partir del 4 de mayo nos pasamos un poquito hacia arriba para mirarla desde arriba, el crecimiento, porque a su vez está creciendo lentamente la cantidad de pasajeros. Y, bueno, vamos buscando ese equilibrio con la necesidad de mantener esa distancia. ¿Cuál sería la situación ideal dentro de un ómnibus de transporte público? La situación ideal se está buscando en el mundo, ¿no? Nadie la tiene. La respuesta exacta nadie la tiene. Se está hablando... Nosotros establecimos un parámetro que son no más de 10 personas paradas, ¿no? O sea, completo sentado. Completo sentado. Pero el completo sentado es relativo también, porque hoy por hoy no se completan los asientos. Porque la gente no se sienta uno a uno a dos. La gente prefiere mantener la distancia y nos encontramos con gente parada con asientos vacíos, cosa que antes era impensable. ¿Se acuerdan lo que era un ómnibus antes? Se peleaban por el asiento. Bueno, eso también cambió, pero en el mundo se está hablando... Yo estuve en una conferencia de esta, en un webinar de esta que se pusieron de moda, con gente de España, por ejemplo, se está hablando de dos, tres pasajeros por metro cuadrado como un estándar para cumplir. Eso es muy fácil decirlo. Claro. Es difícil implementarlo, porque si nosotros nos manejamos con ese criterio y pónganle que así como cayó, vuelve rápidamente, ojalá que no, porque sería un caos, vuelve la cantidad de pasajeros que transportábamos antes. ¿Cuántos más tendrías que tener? Deberíamos duplicar o triplicar la flota. Eso sería inviable. Ahí realmente estaríamos en un colapso. Y sostenible a nivel económico. Por suerte, esto se viene dando lentamente con todas las dificultades económicas, pero bueno, nos está permitiendo tener un oxígeno para ver qué hacemos en el momento que lleguemos al 100%. Pablo, estamos hablando de los ómnibus. ¿Qué pasa con los taxis? Con los taxis no hemos innovado. Fue el primer protocolo que se estableció lo básico. Los taximetristas, los conductores de plataformas, los conductores de remises y los de escolares, esperemos que vuelvan a las clases, lo hablábamos recién fuera del micrófono, cuando vuelvan a las clases van a tener que utilizar obligatoriamente el tapabocas. En el caso del pasaje o de los usuarios de este tipo de transporte menor, por el momento no nos pareció que haya que instaurar la obligatoriedad porque es un transporte distinto. Y acá es cuando la mampara juega de una vez. La mampara juega a favor, en este caso, hay obviamente que se están cumpliendo protocolos de limpieza, se están limpiando a diario las unidades con algunos productos, eso en ese sentido está bien, pero no nos pareció que era el momento de establecer ninguna cuestión adicional. Perfecto. Hoy hablábamos, en reunión hablábamos, que lo planteaba Lucía, ¿no? ¿Qué pasa con los inspectores que tienen que salir a controlar en algún momento? Porque hoy no están... Hoy hay una mínima guardia por si se rompe un semáforo o hay alguna situación imprevista. ¿No se está haciendo control de espirometría? Te diría que prácticamente no. No, ¿y qué va a pasar el día que vuelva? Porque ahí es una situación de alto contagio. Sí, ahí estamos, obviamente, que es una situación particular. Pero en términos generales, ustedes también lo deben haber informado, la Intendencia, como varios organismos públicos, estamos viendo los protocolos de retorno. Todavía no se ha abierto ningún sector, más allá de la limpieza, hay cuestiones que siguieron funcionando. Pero en materia de atención al público, por ejemplo, esperemos que el martes se pueda ya hacer una reapertura de dos secciones que son nuestras de movilidad, que son licencias de conducir y donde se empadronan los autos, allá en la calle Pedernal, y en la medida que vamos abriendo, vamos estableciendo esos protocolos. Seguramente la parte de las espirometrías positivas, las espirometrías, perdón, los controles, las vamos a dejar un poquito para el final, porque es donde hay un poquito más de complejidad y tampoco tenemos, por suerte, situaciones que nos lleven a tomar decisiones. ¿Se puede llegar a pensar a que quede suspendido hasta nuevo aviso el tema de control de espirometría? Los controles aleatorios, pero hay que tener en cuenta que la ley establece que en cualquier siniestro, si hay un siniestro, ahí se hace. La espirometría se hace. Pero se está teniendo en esos casos donde hay un accidente, de repente hay un accidente fatal y además que se tiene que saber si el conductor estaba no alcoholizado, ¿cómo se está haciendo? ¿El inspector tiene algún traje especial? No, por ahora con lo básico, tapabocas, guantes, los elementos básicos que se recomiendan en general. Los dispositivos vienen cerrados, los abre la propia persona. ¿Las boticias son individuales? En ese sentido no visualizamos ningún riesgo adicional. Pablo, estas medidas son de la Intendencia de Montevideo, en el transporte público de Montevideo. ¿Qué pasa con las otras intendencias? ¿Han tenido comunicación para trabajar? La comunicación existe en el Congreso de Intendentes, ni que hablar, ahora está reunido el Congreso de Intendentes, se van viendo estos temas. Creo que también la dinámica de este problema, yo decía hace un rato con unos colegas de ustedes, hace dos meses el tapabocas no era útil. Entonces es tan dinámico todo que se establecen las coordinaciones, creo que estamos todos bajo el paraguas de las recomendaciones sanitarias, del Ministerio de Salud, el SINAE, y bueno, en ese sentido estamos todos tratando de cooperar, a veces capaz que no tenemos el tiempo de coordinar el mismo momento, pero bueno, uno va acompañando al otro y creo que todos nos estamos... ¿Qué pasa con las escuelas y las academias para aprender a conducir? Que el otro día se manifestaron, estamos muy preocupados por las fuentes de trabajo. Sí, la misma preocupación que tenemos muchos, por muchos sectores que fueron afectados seriamente, este es uno, y por eso es la prioridad de volver, una de las primeras oficinas que va a volver a abrir al público, un poco por esto también, no solo por las academias, sino porque hay mucha gente que necesita la licencia de conducir para trabajar, por ejemplo, priorizamos eso, pero bueno, tenemos que ir lentamente porque tampoco cualquier medida apresurada, pongámosle que abre la sección. Pero con ciertos protocolos en realidad podría funcionar como un número. Protocolos y cuidado de la mitad del personal, lo mismo que hace la salud, que se incorpore la mitad, porque si te genera un foco allí, tenés a quién recurrir. No es una cuestión de que se abre todo, estamos yendo paso a paso y siempre con el asesoramiento de nuestra división salud, con los cuidados del caso. Tal cual. Como vos decías, hace un tiempo atrás, de repente nos llamaba la atención cuando veíamos a alguien con tapabocas, decías, ¿qué le habrá pasado? Y ahora, en gran porcentaje es al revés, cuando vemos a alguien que no tiene tapabocas, decías, bueno, ¿por qué no nos cuidamos, no? Exacto, eso está funcionando, creo que es la herramienta que funciona mejor, el control social, es lo que nos ha llevado a que hoy tengamos los números de uso que tenemos. Pablo, muchísimas gracias. Gracias Pablo, gran placer. ¿Nos vamos? Pausita, ya venimos.